Al doctor Alberto Venegas Lynch, que nos va a hablar sobre, es doctor en Economía y doctor en Ciencias de la Dirección, es miembro de Academias Nacionales de Ciencias Económicas y también de la Academia de Ciencias, autor de 27 libros y preside el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Bueno, muchas gracias por la invitación a este grupo tan agradable, gracias Alejandro y a todos los que hicieron posible esta reunión, como anunció Alejandro. Lo primero que quiero subrayar, quisiera comenzar comentando que en una de las visitas que le hicimos con María, mi mujer, a las hermanas Castellano, nos mostraron una carta del tío de Mabel y María Castellano, Monseñor Ramón Castellano, quien era arzobispo de Córdoba, decía que iba a renunciar a todo e irse a morir a un monasterio, porque entre otras muchas cosas tenía sobre su conciencia haberlo ordenado a Jorge Bergoglio el 13 de diciembre de 1969 y luego se percató que su mentor, el mentor de Jorge Bergoglio, era Monseñor Enrique Angelelli, quien, como ustedes saben, celebraba misa bajo la insignia de los montoneros. El Papa Bergoglio, o el Papa Francisco, ha hecho reflexiones en distintos lugares y en distintas visitas, por ejemplo, la visita que le hizo al asesino Fidel Castro fuera de protocolo, porque no era el gobernante, sino su hermano Raúl, y Mary O'Grady, una de las editores del Wall Street Journal en New York, me pasó las citas del Papa Francisco a gente joven de Cuba denostando los pilares más importantes de lo que es la sociedad libre. Recibió, como ustedes saben, de manos de Evo Morales, en La Paz Bolivia, la Cruz Marxista, en Lima, en el Palacio Episcopal, también elaboró en la misma línea, en Asunción, en Paraguay, hizo la Apología del Padre Mujica y otros tercermundistas, en la Basílica de San Pedro, una de las primeras decisiones del Papa fue concelebrar con el padre Gustavo Gutiérrez, como ustedes saben, peruano, el creador de la teología de la liberación. También quiero señalar que el marxista Antonio Gramsci, también quiero señalar un libro muy importante del sacerdote polaco, Miguel Poradovsky, que es doctor en teología, doctor en derecho y doctor en sociología, donde señala que si dejamos avanzar ideas sobre la propiedad y otras dentro de la iglesia, pronto, dice textualmente, nos vamos a encontrar con que estamos en la anti-iglesia. Afortunadamente, estimados amigos, el 30 de junio de 1977, la Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede dijo que ninguna declaración de la iglesia, incluyendo el pontífice, se le agregaba, subrayo, un ápice de validez cuando se mete en temas sociales. El eje central de esa encíclica está referido al concepto de la propiedad privada. Encabeza las reflexiones el Papa Francisco con una cita de San Cristózomo donde dice que el que está entregando recursos a otro no le pertenecen, le pertenecen a otro. Y dice el Papa Francisco en su encíclica que hay que subordinar toda la propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y debe reconocerse el derecho de todos a su uso. El Papa Juan Pablo II ha clarificado espléndidamente qué se quiere decir por capitalismo, qué se quiere decir por mercados libres. Ahora, si fuera consistente el Papa Francisco en cuanto al derecho de todos a su uso de la propiedad, imaginemos lo que ocurriría con la propiedad del Vaticano si todos pudieran usar y disponer de su patrimonio para no decir nada del suculento banco que le hace de apoyo logístico al Vaticano. El Papa Francisco está, además del mentor que mencioné, Monseñor Angelelli, muy influenciado por Rodolfo Kusk, K-U-S-K. Es un antropólogo argentino cuyo libro más conocido es La negación del pensamiento popular. Allí elabora un ataque contra la persona, el individuo, y hace una alabanza de lo colectivo, cosa que también flota en esta encíclica. Y me parece que con esto se está alabando lo abstracto y condenando lo concreto. Nadie mejor que Jorge Luis Borges ilustraba esto cuando se despedía de sus audiencias y decía, me despido de cada uno y no digo todos porque todos es una abstracción y cada uno es una realidad. Me parece, en este contexto que estoy elaborando, que no resulta para nada claro, yo diría muy pastoso y confuso, el concepto de caridad y de solidaridad en esa encíclica, desde el punto de vista cristiano. Porque como todos ustedes saben, la caridad implica el dar recursos propios y de modo voluntario, y si fuera posible, de manera anónima. Pero si yo, a quienes me están escuchando ahora, les arranco las billeteras y las carteras para entregárselos a otro, no he hecho un acto de caridad ni solidaridad, sino que cometí un atraco. Me parece, en este contexto, que el Papa, en el último Ángelus, por ejemplo, ha condenado el mérito, lo que surge de los talentos de cada uno. Y ya que estamos hablando del individuo, frente al abstracto de lo colectivo, me parece muy importante una frase capital de Carlo Acutis, que es, todos nacen originales, pero muchos mueren fotocopias. Esto es, la importancia de desarrollar las potencialidades individuales en busca del bien. Dice Santo Tomás, el modelo es uno, lo moldeado es el prójimo. Ergo, dice Santo Tomás, y estoy citando textualmente, comillas, luego el hombre debe amarse más a sí mismo que al prójimo. Lo primero, el primer deber, es fortalecer y alimentar la propia alma, para lo cual somos responsables ante la justicia eterna. Hay una cuestión en ciencia política moderna que se ha dado en llamar la tragedia de los comunes. Esto es, lo que es de todos, no es de nadie. Los incentivos naturales es a cuidar lo propio y no meterse con lo que no es propio y además en una sociedad libre no hay jurisdicción para meterse en lo que no es propio a menos que seamos invitados a proceder en consecuencia. Si decimos, nuestra chacra va a ser de todo el pueblo, ocurre naturalmente una catástrofe. Nadie va a sembrar para que cosechen otros. Esto es un tema de incentivos. Hasta la forma en que se toma café y se encienden las luces no es lo mismo cuando las cuentas la pagan otros que cuando la paga uno. no hay de todos para todos todo el tiempo y los bienes no crecen en los árboles, la asignación de los derechos de propiedad es una columna vertebral moral de la sociedad abierta. Por eso grandes liberales dicen que toda su filosofía se puede resumir en la propiedad privada y por eso es que Marx junto con Engels en 1848 dijo todo mi programa se puede resumir en lo siguiente dos puntos abolir la propiedad privada. ¡Gracias!